Sí, a ver, ya estamos en las cuestiones finales. Ayer se trabajó arduamente con lo que son los FIPES y los veedores de los colegios. Ayer hubo una capacitación especial desde las 5 de la tarde con fiscales informáticos de los partidos primero, explicándoles el sistema de operaciones. Y desde las 18 horas estuvimos en una capacitación con los FIPES, los fiscales públicos electorales del Poder Judicial, en una excelente colaboración de la Defensoría del Pueblo, que participó también en la capacitación. Estuvimos explicándoles un poco lo que va a ser el operativo el día sábado, del despliegue de urnas, el día domingo. Y luego ya puntualmente lo que son los FIPES responsables de carga, las personas que se van a encargar de la carga de datos desde las 18 horas en los centros de votación, con la transmisión de datos al centro de cómputos acá del Palacio. En cada colegio va a haber un centro de carga de datos, lo que acortaría el plazo del escrutinio. Exactamente, es un sistema de carga directa. A diferencia del sistema tradicional que viene el certificado de mesa, un traslado físico desde el establecimiento escolar al Palacio, la idea es que se van a colocar, dependiendo de la cantidad de mesas, de una, dos o tres máquinas por establecimiento, en el cual la autoridad de mesa una vez que termina su acto borrador, se dirige a ese lugar de carga, va a haber un FIPE, un fiscal público electoral que va a estar sentado en la máquina, esperando a la autoridad de mesa, se cargan los datos, se imprime los certificados y esos datos ingresan directamente en el centro de cómputos. ¿Esto permitirá reducir los tiempos seguramente? A ver, hay cuestiones lógicas que es que, a ver, la autoridad de mesa tiene que hacer su tarea en su lugar de votación, con lo cual, eso no lo puedo adelantar. O sea, estoy expectante de lo que es la tarea que haga la autoridad de mesa. Una vez que él termina su tarea, sí, lo que yo agilizo es la carga de los datos. ¿A qué hora especulan ustedes que se puede tener un avance de escrutinio bastante parecido al total? No, 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 no hay una hora estimada. Sí, posiblemente una vez que ya tengamos el 10% de las mesas escrutadas, comencemos a publicar datos, pero realmente no hay una hora... A ver, por contrato se le pidió a la empresa que resultara adjudicataria que para las 21 a 30 horas creo que tenía que estar algo del 70 o 80% de las mesas escrutadas, pero realmente no tengo una hora tentativa. En este sentido, las personas que tengan problemas en los padrones, que no figuren, ¿alguno de los datos aleatorios para los electores que ustedes puedan aportar en el día de la elección? ¿Que siempre surge alguna cosa? A ver, los padrones se vienen exhibiendo desde hace 60 días. La gente ha tenido tiempo para consultar el padrón y eventualmente presentarse ante la Junta Electoral y manifestar su inquietud o lo que fuera. Tiempo respecto al padrón ya ha habido. El padrón ya está cerrado y el día de la votación, el elector que no está en el padrón no puede emitir sufragio. Recordemos que tienen que llevar obviamente su documento y puede votar con el documento que figura en el padrón o el posterior al que figura en el padrón, siempre con el último documento que tengan. ¿Los efectos del padrón corresponden a la provincia? No, el padrón nos viene de la Justicia Federal. Se utiliza el mismo padrón que utilizamos en octubre con la fecha de corte de personas que cumplan 18 años hasta el mismo 12 de junio. Ese padrón se actualizó pero hasta ahí. Cualquier cuestión respecto al padrón, el elector se debe comunicar con la Justicia Federal en Córdoba que incluso entiendo que pueden hacer el reclamo incluso hasta por teléfono. O sea, no hace falta irse hasta Córdoba para efectuar ese tipo de trámites. En el caso de que alguien tenga dudas, los electores, porque si bien es una boleta simple, sencilla, si alguien tiene miedo de emitir mal el voto, ¿habrá alguna capacitación? ¿A quién puede recurrir? En eso hemos trabajado muchísimo con lo que son las autoridades de mesa. Se hicieron tres capacitaciones el día 26 de mayo, 2 y 6 de junio. Las autoridades de mesa están capacitadas para colaborar con el elector. Eso en primer lugar. Además, hemos capacitado a 72 fiscales públicos electorales que van a estar distribuidos en los colegios, más los veedores de los colegios, o sea, los directores de los colegios que han recibido su capacitación sobre todo el operativo electoral. Todas estas personas pueden colaborar con el elector. Y además, mañana sábado estamos sacando una publicación especial en el diario Puntal, en el cual publicamos un instructivo de la boleta. O sea, la imagen de la boleta con las opciones básicas que tiene el elector para emitir el sufragio. Y eso lo termino de saber el domingo a las 8 y media de la mañana, pero con eso hemos trabajado muchísimo con lo que son los voluntarios, por lo cual agradezco muchísimo a todas las personas que se inscribieron. A ver, hemos tenido obviamente excusaciones de autoridades de mesa que por causales que contempla el código no van a poder asistir. Y hemos tenido notificaciones que nos volvieron de vuelta, que Andrés nos devolvió porque no pudieron efectuar la notificación. Sobre todas las mesas que se tabularon y en las cuales hemos detectado que no tenemos autoridades de mesa, hemos empezado a trabajar con el voluntariado. En principio, hoy tengo aseguradas todas las mesas, pero les reitero, tengo que ver el domingo puntualmente. Por último, le consulto a propósito de la situación también el propio día domingo, se va a hacer de manera especial, además se le va a brindar asistencia de comida a los presidentes de mesa, es un hecho que habitualmente los presidentes de mesa pasan de largo. No, no, había una contratación especial en ese sentido, van a tener el desayuno, almuerzo y merienda. No solamente las autoridades de mesa, los veedores, los FIPES, incluso creo que se hace extensivo la... ¿Cuáles son las recomendaciones que hizo la Defensoría del Pueblo de cuartos oscuros accesibles y demás, se ha trabajado también en todo eso? También se trabajó. Se recorrieron casi todos los colegios, que detectó la Defensoría del Pueblo que teníamos problemas de accesibilidad. Se ha insistido los directores del colegio que siempre los colegios tienen un lugar de acceso accesible, que lo tengan abierto. Y además sí se estableció el cuarto oscuro accesible, que es un lugar de votación ni bien comience el colegio. O sea, lo más accesible posible para personas no solamente que tengan una dificultad, personas mayores de edad que no puedan subir una escalera, por ejemplo. También se ha trabajado sobre ese aspecto. ¿Cuánto va a cobrar un Presidente de Mesa y cuándo cobraría? ¿Eso está analizado? Eso, a ver, en principio corre por cuenta de la Municipalidad. Nosotros le hemos pedido que la Autoridad de Mesa sea pago. En principio se establecieron dos montos. El Presidente cobra 900 pesos hizo la capacitación y el suplente que le llegue la notificación como suplente, cobre el 50% del Presidente de Mesa. ¿Cuándo lo tiene que determinar la Municipalidad? Pero la asignación presupuestaria ya está, estimo que va a ser prontamente.